En Puebla, la pobreza laboral está afectando más a mujeres que hombres, según datos de México, ¿cómo vamos? En el primer trimestre de este 2021, el 47% de personas con bajos ingresos fueron del sexo femenino. Es decir que por cada varón que recibe un sueldo inferior al costo de la canasta básica que hay en la entidad, 1.16 poblanas se encuentran en la misma situación. Puebla se encuentra en el lugar número 22 de los estados en el país que presentan una mayor desigualdad de salarios. Asimismo, de lo que refiere a las condiciones laborales, el 68.9% de las féminas se desempeñan de manera informal, es decir que no cuentan con las prestaciones conforme a la ley. Panorama en que la entidad se coloca en la tercera posición. Situación que a decir de las poblanas ha mejorado, sin embargo los casos de desigualdad laboral se siguen presentando. Sí, sí he sabido de casos donde la gente sí discrimina, ¿no? A lo mejor por su físico, desde ahí ya. Ahora veo sus pros y sus contras. Vivimos en un mundo donde tenemos que abrir nuestras mentes y no nos quedamos estancados y no avanzamos. Y para las empresas es lo mismo, no pueden decir, ay, porque está gordo, porque está flaco. O sea, tiene que ser parejo. No obstante, esta situación no es reciente, pues según el informe, Puebla se encuentra en rojo en el semáforo económico, en rezago para las féminas desde el 2006. Por lo cual las poblanas consideran se requieren mayores oportunidades de igualdad, pues las mujeres cuentan con las mismas capacidades. Sí, considero que a lo mejor en cuestiones laborales, sobre todo, no se ha marcado esa división, ¿no? Porque muchos hombres, por ser hombres, tienen la función de, por ejemplo, ellos salir primero o ellos tomar el cargo más importante cuando la mujer es muy inteligente y tiene la misma capacidad, o sea, estamos en equilibrio los dos. Y aunque la desigualdad va en declive, aún existe una gran parte de personas del sexo femenino, que no ganan lo suficiente para comprar los productos de la canasta básica para satisfacer sus necesidades y las de su familia, situación que se incrementó por la crisis económica derivada de la pandemia.